Esta tarde Sabía que tenía una buena relación con la exmujer, pero... Una intrusa de cuidado ¿Dónde me acomodo? ¿En tu cama? Sí, 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 no hay problema Y un celoso en extremo ¿Tú por qué no le diste a tu familia? Me daba pena, yo no quería defraudar a mi familia Yo no quería, no fue mi culpa Nunca voy a permitir que me abandones, ¿por qué? Si lo intentas Mujeres al límite y tu voz estéreo Esta tarde, Caracol, más cerca de ti